¡Gente de zona! Bueno, a las 8.45 luego de haber subsanado algún pequeño inconveniente técnico Estamos nuevamente por acá y tenemos ya nuestro primer invitado de la mañana Vamos a recibir a Luis Ollaruide del ballet Sembrando Futuro Que están a punto de viajar para participar del pre-Cosquín 2024 ¿Cómo estás Luis? Buen día Hola, buenos días chicos, buenos días a toda la audiencia Muchísimas gracias por brindarnos este espacio para poder contar Estas lindas noticias que por ahí vamos teniendo con el ballet Bueno, contanos un poquito de qué se trata, qué es lo que pasa Qué es lo que van a hacer, en qué instancia Así como vos contabas, dentro de poquitas horas estamos partiendo para Oberá Misiones A participar de lo que es el pre-Cosquín, la primera instancia Ya que después, o sea, se hace primero la instancia provincial Y luego la instancia nacional que se lleva a cabo en Cosquín en el mes de enero Nosotros lamentablemente este año participamos en otra provincia Porque Entre Ríos no tiene su sede propia ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Entre Ríos no tiene sede? Creo que es un tema, no digo que sea de no tener el interés de tenerlo en la provincia Sino creo que es por un tema económico Ya que hay que pagar un canon para tener, es una franquicia Para poder traer el pre-Cosquín a la provincia Creo que esta vez no hubo de ninguna de las localidades de Entre Ríos Que quiera pagar eso y traerlo Porque no necesariamente tiene que ser siempre en el mismo lugar Puede variar en cualquier ciudad de la provincia Tiene que ser en el contexto de una provincia X dentro de una de las ciudades Exacto, exacto Es más, hay provincias que son muy grandes y tienen hasta 6, 7 sedes Bueno, Entre Ríos, la última que tuvo fue el año pasado en San José Este año estaba todo para que venga Concordia, pero no pudo ser Si Dios quiere, espero que para el año que viene podamos tenerlo acá Es muy importante, no solo para los artistas que participamos Sino también para todo, para la ciudad misma, porque viene gente de todos lados Porque así como nosotros ahora vamos a otra provincia, también vienen de otra provincia Hay movimiento hotelero, gastronómico, es una gran movida para la ciudad Aparte de lo que nos contabas recién de que ustedes están yendo a Oberá Pero hay muchos que al no tener sede acá no pueden y no van y se quedan sin poder participar Y en el hipotético caso, ustedes van ahora a Oberá Misiones, ganan, ponele que ganen ¿Qué ocurre si eso, resultan electos, ganadores, van representando a Misiones o van representando a Entre Ríos? Al margen de que sean de Concordia Bueno, eso es lo triste ¿Qué es lo que pasa ahí? Eso es lo triste, por ahí, si bien se nombra que representamos a la provincia de Misiones El ballet Sembrando el futuro de Concordia, Entre Ríos Pero como representantes de Misiones Claro, claro No podemos ir como representantes de Entre Ríos Eso es lo más triste, porque qué sé yo Casi siempre uno, más allá de que va a participar y es una competencia muy sana Porque nos conocemos, nosotros hace muchos años que viajamos a este evento Y para nosotros es ir a encontrarnos con gente amiga del folclor y demás Pero cada uno defiende su bandera, le digo yo Claro, lógico Y quiere portarla con el mayor orgullo Pero bueno, lamentablemente este año no lo vamos a poder hacer 100% porque no vamos representando a la provincia Pero yo creo que igualmente es lindo también que Concordia o que Entre Ríos Siga estando en este festival, uno de los festivales más grandes de Latinoamérica Donde reúne bailarines, músicos, cantantes de todo el país Y talentos nuevos, porque eso es lo que tiene No podés ser profesional para participar de este certamen Porque es la búsqueda de los nuevos valores Y muchos de los que hoy son grandes artistas han pasado por ahí Como, no sé, por decirte No te digo de Abel Pinto porque empezó muy pequeño Bueno, la Sole Bueno, pero van participando en distintas cosas para llegar Y yo siempre digo, el momento va a ser cuando tenga que ser A veces la carrera, yo siempre le digo a los chicos Lleva mucho tiempo quizás llegar al gran logro Pero durante ese camino uno va teniendo experiencias muy lindas Conociendo un montón de gente Y creo que lo que yo les decía Porque muchas veces nos han preguntado ¿Por qué siguen participando? Solo en el año 2011 Tuvimos la suerte de quedar entre los cuatro mejores ballet en la final De los mejores cuatro ballet de Argentina Pero lo que pasa es que el primero El que queda en primer puesto es el que baila El que hace la apertura del festival Entonces yo les digo Porque no es solamente el resultado final Es todo lo que los chicos comparten La experiencia, claro Y también nos ha pasado De que muchos hacen contactos para ir a otras provincias Participar de otros eventos Los llaman para dar seminarios Porque aparte uno hace eso porque le gusta Más allá de que obviamente a todos les gustaría Estar en los escenarios más importantes Pero uno lo hace porque le gusta Es como yo le digo Como aquel que le gusta el fútbol Quizás no es Messi Pero va a todos sus partidos Y tiene su camiseta, sus rutines Bueno, esto es lo mismo Con nuestras pilchas gauchas Y también con todo el orgullo que es portar Y seguir cuidando nuestra cultura Más allá de que ganes o no Es ir a, no sé, digo yo Para el que juega al fútbol Ir a bailar a Cosquín Y subirse a ese escenario Por más que no ganes nada Es como ir a jugar un partido a la bombonera A la cancha de River Exactamente El mejor ejemplo que pudiste dar Claro Sí, sí, sí Mirá, nos dice Lalo por acá Que es, bueno, colega de ustedes No de la danza Pero sí de la música folclórica Que integra el grupo Trinchera Dice, una pena que una provincia Con tanto potencial folclórico No haya tenido sede En nuestro caso Fuimos a Santo Tomé, Santa Fe Hace unas semanas atrás Un evento impecable Que te enriquece Saludos a Luis Y éxitos Y el Negro Sena Que es nuestro especialista en tragos Nos pregunta si conocen Alguna bebida alcohólica Típica de Misiones Ah, mirá No sé Bueno, que nos averigüen ahora Poder averigüen ahora Sí, sí, sí Y bueno, vamos a darle Un abrazo grande a Lalo Que también nos hemos conocido En algunas peñas Que hemos hecho Y hemos compartido Grandes momentos Un dúo impecable El dúo de Trinchera Y bueno, sí Lamentablemente Yo siempre digo El folclore Es muy amplio en todo En música En danza Pero Entre Ríos Tiene la música Y la danza Que todo lugar Donde vamos Siempre es atractivo Lo que es la chamarrita O el litoral Mismo Como tiene el chamamé Que es una de las danzas Que se puede bailar En todo el país Y que hoy en día Es una Creo que al lado del tango Otra de la música Que nos representan A los argentinos Sí, tal cual Total Bueno, y contanos Con qué van ahora O verá Cuántos bailarines Qué es lo que van a hacer Bien, nosotros vamos En esta ocasión Con 22 bailarines Porque esa es otra De las situaciones Mover un ballet Es muchísima plata No solamente Desde el movimiento Del traslado Sino el vestuario La escenografía Que lleve Cuanto más gente Más elementos se usan Bueno, en esta ocasión Vamos con 22 bailarines Llevamos dos presentaciones Que son las que pide El reglamento Y casi siempre Te podés presentar Con un cuadro folclórico O con un cuadro Con algún argumento Que también tenga que ver Con algo folclórico O una historia Basada en algo Que vos creés O vos podés crear De lo que vos quieras O te podés basar En las leyendas Que tenemos Nosotros esta vez Siempre hemos llevado Muchas cosas De la citricultura O sobre leyendas De nuestra provincia Pero en esta ocasión Vamos a llevar Una historia Sobre el río Uruguay Sus aves Y otra Que es una leyenda norteña Que es La muerte del angelito Pero está hecha Una adaptación Que está creada por mí Así que Nosotros le pusimos Como título La partida Y la verdad Que para nosotros Es un gran desafío Porque Vamos con una provincia Que no es la nuestra Y vamos a llevar Por primera vez Entre ríos Otro ritmo ¿Por qué? Porque Uno año a año También va aprendiendo Esas cosas Y el jurado Ya quiere ver Hoy en día Ya el bailarín folclórico No tiene que ser ¿Cómo te voy a decir? Si bien Podés ser Muy amante De tus raíces Y demás O de tu región Pero tenés que ser Muy amplio Y tenés que Ya hoy en día Se buscan bailarines integrales Entonces El bailarín No es más Como antes Que vos decías ¿Vos qué bailás? Clásico Ah, yo bailo folclórico No, hoy tenés que ser bailarín Entonces Nosotros vamos a llevar Un ritmo Del norte Que para nosotros Los entrerrianos No va a tener el sello Como tiene Claro Entonces tenemos que jugar Con esa diferencia Y poder hacer Ese logro En realidad Sobre el escenario Y También Tiene mucho de teatro Tiene mucha teatralización Tiene una fusión Con danza contemporánea Los chicos Han trabajado un montón Este año Venimos trabajando Hace mucho Con lo que es La estilización folclórica Basada mucho En las diferentes técnicas Que hay de danza Y la verdad Que lo que se logró Es más de lo que esperábamos Así que vamos Muy contentos Más allá de los resultados Y lo mismo Que presentan acá En el pre-Cosquín Es lo que después En el caso de pasar Tienen que presentar allá Sí En el caso de pasar Vos no podés modificar Ni la cantidad de bailarines Ni lo que presentaste Ni el vestuario Ni nada Tenés que presentar Exactamente En cada sede Hay un vedor Mandado por la comisión Del folclore de Cosquín Que es quien Se lleva todo Tanto video Como la planilla Todo para que Cuando llegues allá Él va a corroborar Que vos trajiste Lo mismo que había presentado Espectacular Bueno Luis No vino solo No, claro que no Hay que decirlo Mientras podemos contar Ya al aire Que lo tenemos Al negro cena Au vivo En los estudios Y dentro de un rato Se viene columnón De tragos Además con invitado especial Pero decíamos Luis De Sembrando Futuro Está en un rato Embarcándose rumbo Verá Misiones Con este cuadrazo De 22 bailarines De aquí de Concordia Y nos gustaría Que nos cuentes Quienes vinieron con vos Y que es lo que van a hacer ahora Mientras les vamos pidiendo Que se vayan acercando Por favor A la pista Buenísimo Dale te cuento Para mi es un placer Que me acompañen hoy ellos Bailan desde muy pequeños En el ballet Son Baltasar y Delfina Bueno Ellos La verdad que Con tan pocos años Porque tienen 17 años Nos acompañan Desde muy pequeñitos Como les decía Y siempre Que presencia Tremendo Siempre que pueden Nos representan Por distintos escenarios Y han estado También Yo siempre les digo Son artistas De la ciudad Porque participan Del carnaval Participan De distintas fiestas nacionales Así que ellos son Unos grandes representantes Que tenemos hoy Unos capos Así que Y nos van a bailar Alguna chacarera ¿Verdad? Así es Vamos a ver Que nos sorprende El sonidista Sí Bueno Bienvenidos chicos Baltasar y Delfina Gracias por estar acá Aparte Mirá que estampas Que pilchas Que han traído Acá engalanados Para ir al estudio Seguramente Vamos a tener que cortar Los micrófonos Para que los chicos Tengan el retorno Para poder bailar Así que Escuchamos Por favor Bailar A los chicos De Sembrando Futuro ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Mirá qué exponentes le mandamos a Oberá! Impecable, chicos, ¿eh? La verdad, muy bueno el tema, aparte. Excelente, un genio, un genio. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la visita, gracias a los chicos también que han venido con vos. Y bueno, éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque la verdad que es muy importante este espacio que nos dan para que podamos contar nuestras cosas por ahí. Yo siempre digo, yo creo que Concordia necesita de estas cosas. Nosotros necesitamos también los bailarines, los artistas locales tener un espacio donde poder contar. Y ojalá el año que viene podamos tener nuestra sede y Entre Ríos puedas flamear su bandera bien en lo alto de la Atahualpa, Yupanqui y en la plaza Próspero Molina. La verdad que muchísimas gracias, chicos. Y ojalá la próxima visita y la próxima nota sea antes de ir a Cosquín. Claro. Ojalá sí sea. Nos encantaría. Ojalá, ojalá. La verdad que para nosotros, todos los años que vamos, es una gran experiencia, así que ojalá la podamos vivir este año también. Muchas gracias, Luis. Una cosa, dos son. Sí. Viajan 20 más. Claro. Imagínate lo que es el despliegue de 22 ahí arriba. Sí, sí, sí. Tremendo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Chau, chau. Gente de Zona. I got it for my daddy. I got it for my daddy. El programa que te impida alejarte de la radio. En nuestros estudios. Es la hora nueve en punto. Para que te conozcan de todas partes, la elección es esta radio. Contáctate y descubrí todo lo que tenemos para vos. E-mail produccion arroba radiozona punto com punto ar. Edición primavera 20 a 23. Eso que buscás y no conseguís, seguro está en esta tanda. Claro que sí. En nuestra tanda tenés todo. Radiozona TV 99.7. La radio que se ve. Vivir a primavera 20 a 23 con nosotros. Con Famago Equipamientos Comerciales es fácil. Agiliza la atención de tu carnesería con nuestra robusta y confiable sierra. Su motor de alto rendimiento te permitirá cortar de forma rápida y sencilla todo tipo de carnes. Además es fácil de limpiar y mantener. Contáctate con tu vendedor de confianza. O en Concordia, visítanos en Valcarce 76. Famago Equipamientos Comerciales.